Hola, te voy a mostrar algo que seguramente consumes seguido y puede darte el potencial de cambiar tu vida. Es en serio, no me digas que no lo consumes, o conoces a alguna persona que sí lo haga, ¿sí? Ok, te lo voy a explicar. ¡Suscríbete al canal! ¿A ti en qué te beneficia? Pues de ahora en adelante, en mucho. ¡Aceptémoslo! Muchos de nosotros cada fin de mes nos volvemos genios creativos para poder pagar gastos y deudas. El ritmo de la vida es costoso y siempre nos quedamos con pocos billetes para lo que en realidad deseamos. Ahora imagina por un momento que el dinero no fuera algo que te limitara, que de hecho tuvieras un ingreso continuo de dinero. Ir a donde quieras, con quien quieras y comprar lo que deseas. No me digas que no lo has pensado alguna vez. Ok, seguro también has pensado en tener tu propio negocio. Lo primero que viene a la mente es una cafetería. Claro, todo el mundo consume café, la segunda bebida más popular en el mundo. Es un éxito seguro. Pero el poner uno de estos negocios cuesta una alta suma de dinero. Pero, además, estamos hablando de libertad. Y en una cafetería probablemente estarías tan ocupado administrándola que no tendrías mucho tiempo libre. Ah, pero si pudieras iniciar tu propio proyecto de independencia financiera y calidad de vida basado en café, pero sin las molestias del local comercial y su administración. Es decir, de ganar tu dinero sin jefes, con tu horario, trabajando con la gente que tú eliges y compartiendo lo que recibes con quienes quieres. Teniendo una cafetería privada en cada casa de tus amigos y conocidos. Y ganar un porcentaje de cada taza consumida en todo el mundo. Ah, ya dejemos de imaginarlo. Es hora de hacerlo realidad. Te presentamos OrganoVolv. Una compañía que está creando un fenómeno basado en algo simple pero tan poderoso como el café. Porque OrganoVolv te ofrece los beneficios como el de iniciar tu propio negocio sin tanto lío. Ahora imagina tener miles de franquicias como esta en el mundo. Que se dupliquen por sí mismas y que te den un crecimiento exponencial. La pregunta universal no es si tomas café. Es cómo tomas tu café. Pues casi todo el mundo consume esta bebida o conoce mucha gente que la toma. Así de sencillo. No estamos hablando de cualquier café. Estamos hablando de una mezcla deliciosa, de calidad, que contiene uno de los elementos naturales con más beneficios. Ganoderma. Un componente 100% natural. Único. Con amplios beneficios. Puedes buscarlo tú mismo por internet y enterarte de todo lo que te ofrece. En resumen. El poder del Ganoderma, aunado a una línea de cafés, chocolate y té, con diversas mezclas y sabores, crea un mercado completamente nuevo. El de la gente que disfruta de la bebida más popular del mundo, con 400 mil millones de tazas consumidas al día. Y que a su vez disfruta de los beneficios de ganar por consumir y recomendar un gran producto que se vende solo. ¿Cómo funciona? Simplemente compartiendo con la gente que conoces. Imitándola de la manera más sencilla probarlo y conocer este esquema de ganar dinero. Tal y como si le invitaras a tomar un café. ¿Por qué comprar a una gran compañía el producto cuando puedes hacerlo directamente con alguien que conoces y confías? Aún así, no estamos hablando de ventas. No tendrás que tocar puertas y cargar o repartir cajas si no lo deseas. El esquema de Organo Gold simplemente te mantiene recomendable. La compañía es el resto. Tú solo debes enfocarte en tus ganancias. Solo son cuatro simples preguntas que están creando un fenómeno mundial que lleva a ventas masivas y ganancias para ti. ¿Conoces a alguien que tome café o té? ¿Cómo tomas tu café? Claro, puede ser negro, con leche, azúcar. ¿Cuál es tu marca de café favorito? Y por último, ¿cuándo fue la última vez que tu marca de café favorito te mandó un cheque por consumir y recomendar su producto? ¿Pudiste ver el potencial que tienes en tus manos ahora? Claro que sí. Tú puedes ser parte del movimiento que ahora llamamos Estilo de Vida Organo Gold, donde la gente ha cambiado su vida para disfrutarla como de verdad quieren hacerlo. No es exageración decir que el café es el nuevo oro negro. Te invito a probar en este momento un sobre de Organo Gold. Mientras la persona que te compartió este video te explica detalle sobre cómo puedes beneficiarte. Coméntale qué tal te pareció esta presentación y hazle saber todas tus dudas, pues estará ansiosa de saber qué opinas. Recuerda, no hay respuestas erróneas, simplemente decisiones correctas. Recuerda, no hay respuestas erróneas, simplemente decisiones correctas. Recuerda, no hay respuestas erróneas, simplemente decisiones correctas. Recuerda, no hay respuestas per donarkami,